Conocí navidad en un pueblo del sur, compartiendo feliz en un viejo salón, aún no estaba el jet ni la velocidad, y el fuego del hogar nos daba su calor, la gente en procesión al templo y borar, con esa devoción, con la de festejar, que un niño iba a nacer, que nos iba a salvar, era un rito de amor que nos unía más. No es la vida como la de ayer, no es navidad, no es navidad. Había un vino real con globos de color, mi madre preparaba su cena mejor, era un ceremonial en que Papá Noel, era algo tan real como fue mi niñez, tenía un no sé qué, aquella navidad, el perfume de jazmín, la expresión de papá, las velas, la inquietud de una ilusión sin par, los regalos a abrir con real ansiedad. No es navidad como la de ayer, no es navidad, no es navidad. Ya navidad como ayer, con vino artificial, cena de restaurant, mis en televisión, y la opción a cambiar, con un simple botón, amo un señor sin más, por la serie de acción, las velas ya no están, pues la electricidad, nos quitó media luz, de tertulia y placer, y nos privó tal vez, de poder compartir, con hijos que se van a cualquier discotec. No es navidad como la de ayer, no es navidad, no es navidad. No es navidad como la de ayer, no es navidad como la de ayer, no es navidad como la de ringing y des